¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. Hola, yo soy Roberto Munart, vocalista. Bueno, mi nombre es Jairo Alberto Moreno, soy bajista y fundador de la banda. Yo soy Diego Iván Serna, uno de los guitarristas de la banda. Mi compañero Miller, pues no está acompañándonos, pero bueno, aquí yo lo represento un poco. Y queda faltando también Luis Fernando Martínez, el gato, que yo creo que se conecta más tarde. Bueno, haciendo un poco de historia, ¿cuáles son los inicios de Akash? Para los que no los conocen, para los que quieren saber un poco de la reseña de la banda. Akash inició en 1992, o sea, 28 años ya. Este mes estamos cumpliendo 28 años de vida artística. La banda la fundé junto con Jorge Asdrúbal Martínez y Fabio Ramírez. Pues éramos amigos del barrio y empezamos a, ¿qué te digo yo? Primero a hacer como cobersitos, a jugar con un teclado que yo tenía y poníamos unos ritmos de batería. Y tocábamos como amigos, ¿cierto? Cuando conocimos a Fabio Ramírez, que en su momento era un muy buen baterista, una persona que estudiaba mucho, pues nos obligó a estudiar mucho por eso. Y a partir de ahí empezó la banda. Ni Jorge ni Fabio continuaron, estuvieron con la banda más o menos como por unos 3, 4 años, pero Jorge se fue para Medellín y Fabio se fue para España. Entonces, pues no pudieron seguir. Más o menos en el 96, entra como una de las formaciones más conocidas de la banda, que estaba ahí donde entra Juan Carlos Marín dentro de las voces. Entra Hugo Rodolfo Mejía en el bajo, Edgar Escobar en la batería, pues y yo en la guitarra. En esa época yo tocaba guitarra. Hicimos un demo que se llamaba Fuera de Control, que en su momento pues salió como formato cassette, que era como lo que se movía en esa época. En esa época no había ni internet, ni CDs. Los CDs apenas estaban empezando a aparecer. Lo que más se movía era cassettes y vinilos, ¿sí? Eso era lo que se movía en esa época. En el 99, entra en la banda Carlos Hoyos. Entra como productor, como guitarrista líder y como arreglista. Con él, junto con Diego Flores en la batería, que es la persona que nos ayuda a hacer todos los arreglos de batería del álbum Más Allá de la Realidad, que yo creo que es uno de los más emblemáticos de la banda. Ahí fue donde yo creo que empezó la difusión y el surgimiento de Akash en los diferentes medios. Después de que sale él algo más allá de la realidad, lo van Carlos Hoyos, se retira. Y entra Diego Iván Serna desde esa época. O sea, ya estamos hablando... ¿Cuánto lleva usted ya en la banda viejo Diego? ¿Como 18 años? 18 años. Cumplo ese año, sí. Cuéntenos desde ahí. Por esta época, bueno. Sí. En ese proceso en el que yo entro también, de todas maneras, se inicia un cambio. Ingresa un nuevo baterista. Creo que en ese momento ingresó en la batería Angelo. Si no estoy mal, Jairo. Sí, Angelo. Cuando Carlos se retira de la banda, hablé con Diego en ese tiempo. Diego de por sí había estado vinculado a la banda desde el inicio de Akash. No como guitarrista, sino como ingeniero de sonido. Era la persona que nos acompañaba a los eventos y nos hacía la ingeniería de sonido, que nos grababa los demos en los ensayaderos y toda esta cosa. O sea, que Diego realmente lleva mucho tiempo más en la banda, pero como integrante propiamente, como guitarrista, sí, empezó más o menos en el 2003, 2004, más o menos, ¿cierto? 2003. El álbum salió en el 2003, ¿cierto? Ese fin de año. Entonces, hace 17 años. 17 años. Entonces, ingresa Angelo en la batería y tuvimos el primer concierto con Mago de Voz, si no estoy mal, en Pereira, con Angelo haciendo la batería y haciendo también voces, coros. Bueno, luego viene un cambio. Entra Gato a hacer la batería y Julio Roballo a hacer el bajo. Eso sería para 2008 el Gato, 2007-2008, porque Gato alcanza a entrar a esa grabación de Resurrección, ¿cierto? O me estoy saltando algo. Creo que ahí tuvimos a Néstor Ocampo en la batería antes, con el que no quedó ninguna grabación. Correcto. Y luego entra Julio Roballo. Y Julián, antes de Julio estuvo Julián. Julián estaba tocando entonces con Néstor, ¿no? Sí. Cardona. Néstor Cardona. El álbum Resurrección. Ellos alcanzaron a grabar el álbum Resurrección. Correcto. Sí, señor. Eso es. Y luego entonces entra Gato y posteriormente Julio Roballo, quien ahora también está en España y se sacó Resurrección para 2008. Luego viene el trabajo de... Si no estoy mal, con ellos alcanzamos a hacer el concierto de Scorpions, ¿cierto? Con Cinderella, Scorpions, el Festival Altavoz en Medellín. Y bueno, ya viene luego la producción de Neurosis. Y para ello se nos van dos integrantes, que fue un golpe muy duro ese diciembre. Porque uno fue una sorpresa. Bueno, nosotros ya estábamos preparados para la despedida del cura. Pero el día de ese concierto de despedida, Julio Roballo se nos va para España y nos muestra el tiquete de que se va y nos dejó sentados. Pero no, tú de una, ¿no? Wow. No solo de una, sino que Julio nunca nos dijo nada. Y se despidió de nosotros mostrándonos el tiquete aéreo que se iba al día siguiente o algo así. Una cosa loquísima. Claro. Ese totazo fue muy duro. A mí me parece que Julio era una energía muy bacana para la banda. Era un pelado con mucha energía muy bacana y un excelente... Muy bueno, ¿no? Un buen sonido. Muy bueno. Sí, tocaba muy bien. Antes de todo esto que pasó, que Diego se ha estado saltando un poco de cosas ahí. A curar factura y se le olvidan las cosas. Ya, es una cosa tenaz. No solo a mí. No solo a mí. En el 2011 nosotros sacamos una reversión ya en CD de fuera de control. Que, como les decía yo, nosotros le habíamos sacado inicialmente en un formato cassette por allá en el 95, 96, ¿cierto? Y lo que hicimos fue que cogimos todos los temas que se tenían de la banda antes de... Más allá de la realidad, de las maquetas y todo lo que había. Y se regrabaron y se remasterizaron, incluyendo algunos de los temas del cassette de fuera de control. Y se hizo ese trabajo. Cuando ya sale Juan Carlos Marín de la banda, que él dice que ya quiere hacer un proyecto individual de él y que Julio, como nos dijo Diego, se iba para España. Él tenía planes de estudiar allá. Una tía le dijo que le daba las cosas para estudiar. Entonces, pues, él tomó la decisión. Julio es una persona muy joven. En esa época, pues, él quería estudiar y quería progresar. Y realmente, pues, acá él le tocaba muy duro. Porque él es de la costa y estaba en Armenia literalmente solamente por Acacia. Entonces, toma la decisión de irse para Barcelona inicialmente. Él ahorita está localizado en Isla de Mallorca. Sí, dedicado completamente a la música. Muy bacano porque está sobreviviendo de la música ya. Aunque ya se ha tocado duro también con esto de la pandemia. Pero le está yendo, digamos, bien. En el momento en que sale Juan Carlos y que sale Julio, nos toca... Yo hablo con Diego y nos toca empezar a tomar decisiones. Porque, pues, vimos que el grupo había quedado como en un stand-by importante. Sin vocalista y sin bajista. ¿Cierto? Entonces, un golpe duro. Diego me dice que Jorge Bermúdez acaba de llegar de Brasil. Jorge Bermúdez es un vocalista de acá, del Quindío, muy bueno. Y él había estado cantando con dos bandas. Una que se llama Mechanics. Que no sé si tú la hayas escuchado. Estuvieron, creo que en Roca del Parque, muy buenos. Una excelente banda. Y con Dominus Praeli allá en Brasil. Entonces, él ya se viene a radicar aquí nuevamente en Colombia. Y Diego habla con él. Y está interesado en entrar en la banda. Entonces, él llega como vocalista en ese momento. También yo le dije a Diego que bajista que íbamos a ser. ¿Cierto? Porque conseguí bajistas. No sé si en Bogotá sea lo mismo o en otras ciudades. Pero acá en Armenia es complicadísimo. Hay muy pocos bajistas. Y de pronto, pues, están tocando en varios grupos. O de pronto no tienen los equipos que son. O no tienen la experiencia que son. Yo le dije a Diego, hagamos una cosa. Busquemos a alguien que toque guitarra mejor que yo para subir el nivel de guitarra. Si yo me paso a tocar bajo. Como yo soy el que compongo las líneas básicas de bajo. En ese momento hacía las líneas básicas de bajo. Entonces, digamos que no era un instrumento totalmente desconocido para mí. Y me paso yo a tocar bajo. En ese momento entra Alex Amaya como guitarrista. Sí, un excelente guitarrista de acá en la región. Muy buen amigo. En Armenia tenemos la ventaja de que como que todo el gremio musical es muy... Nos conocemos entre todos. Todos somos muy buenos amigos. Entonces, eso ha sido muy bacano porque en acá se han rotado muchas personas que han sido muy buenos amigos de nosotros. Sí, ha sido como un grupo más familiar. O sea, es que nosotros hayamos puesto a hacer audiciones y que vamos a mirar a ver. No, digamos, hablamos. No, Sole, ¿usted quiere entrar a la banda? Y el doctor, ole, sí, bacano, chévere. Y entramos y salgo bacano. Chévere. Han estado acá en la banda muy buenos amigos. Con Alex Amaya y con... Y con... Jorge. Y Jorge, que a mí también los años me afectan. Entonces, grabamos el álbum Resurrección. Un álbum que a mí me gusta mucho. Tiene unos temas que yo creo que son de los mejores de Akash. Perdón, Jairo. Neurosis. Digo neurosis, sí. Dios mío, estoy grave. No me aburrían mucho, por favor. Le damos neurosis. Neurosis. Sí. Dígame, ¿qué más tiene para aportar ahí en ese proceso? Bueno, hicimos un par de conciertos muy importantes para nosotros ahí con estos chicos que fue el concierto de Pereira. Creo que fue el último gran concierto de... ¿Cómo se llamaba ese concierto? Convivencia. Convivencia. Festival que se acabó. Creo que fue el último, si no estoy mal. Y luego tuvimos un concierto en Bogotá, en Ocibar, también lleno total. Y ahí se, no sé, empezó a enredar otra vez la banda. Esos problemas de tener integrantes muy complejos. Sí. Y entonces ya ahí fue cuando ingresamos a, invitamos a Roberto Munar y a Miller, que era del proyecto de Roberto Munar y sigue siendo el proyecto de Roberto. Y bueno, y esa conformación ya lleva, ¿cuánto, Roberto? Como cinco años, ¿cierto? Como cinco años, cinco años, ¿cierto? Cumplemos cinco años este año, creo. Sí, cinco años. Una cosa que es bacana era que Roberto, cuando estaba Jorge en la banda, ya Roberto nos acompañaba a nosotros a los conciertos y participaba en temas en vivo, hacía coros y... Es bacano, como les digo yo, lo bueno de estos procesos es que todas las personas que han estado en la banda son amigos y son personas conocidas de hace muchos años. Entonces hace que la integración sea bacana, ¿sí? Cuando ya Jorge también decide, pues, que no va más en la banda, pues ya venía un festival que se llamaba Taikinaju, ¿sí? Ah, antes de eso hubo también un break por ahí, un concierto en las fiestas de Calacá que nos contrataron y en ese invitamos a Ángelo como vocalista, para que partí para con otros en ese concierto. Ángelo había sido parte de la banda como baterista, no sé si tú lo conozcas, él estuvo en Factor X, en La Voz, y es el vocalista actualmente de una banda que se llama Darat, que también lleva muchos años aquí en el Quindío, un excelente vocal. Y como te digo yo, un gran amigo, entonces también no participó. Cuando venía el festival de Taikinaju, pues nosotros estábamos sin vocal y, pues, Miller nos dijo, ¿cuál y por qué no le decimos a Roberto? Que a Roberto sí le gustaría ir y, entonces, bacano, sí, digámosle. Y Roberto estuvo, pues, muy complacido con la idea. Y a Roberto, ¿es su turno de hablar? Bueno, a mí me llamaron, me dijeron y, la verdad, he estado como muy, como muy rápida el festival. Entonces, yo, yo como que, hombre, no lo pensé tanto, pero sí, me tomé el tiempo de decir, ¿verdad que si alcanzo o no alcanzo? Y, bueno, realmente fueron, no sé, si ocho, nueve o diez canciones que cantamos ese día, pero me tocó aprendérmelas como en un, como en un, como en quince días, no sé si eran quince o veinte días. Pero, obviamente, yo ya estaba muy cercano a la banda por lo que decía Jairini. Yo, muy amigo de Jorge Bermúdez, el que fue vocalista, creo que él estuvo como un año y pedazo, ¿no? Exacto, estaba un año y medio, más o menos. Un año y medio y, entonces, estuve muy cercano porque, además, me empecé como a tratarlos porque, pues, siempre nos veíamos, pero, de pronto, en tarimas o que habíamos tenido un concierto juntos con, yo tenía una banda que llamaba Doble Vía. Entonces, estábamos muy cercanos y yo ya no desconocía del todo, pues, lo que se trataba a Cash y menos los temas. Claro. Muchos temas, obviamente, conocidos y clásicos. Entonces, pues, obviamente, yo dije que sí, para mí fue como un reto, realmente fue un reto porque el festival es grande, más o menos que por ahí 9.000 personas estuvieron ese día allá, Jairini. Sí, hubo mucha gente. Mucha gente, entonces, para mí fue... Fue una de las multitudes, Roberto, en la historia de ese festival. No sé, Ray Gozo me dijo que 9.000, 10.000 personas, algo así, o sea, mucha gente. Y realmente, pues, era una presión porque, pues, a Cash siempre ha sido una banda muy conocida y, pues, toda la gente, obviamente, mirando a ver quién es el que iba a cantar. Sí. Muchos sabían que era yo, pero, pues, otros no. Y todo el mundo pudo ver qué es lo que iba a pasar con la banda. Entonces, para mí fue realmente un reto grande, grande porque muchos nervios, las letras casi no me las sabía. Pero bueno, después del concierto, en el concierto mismo, perdón, yo creo que sentí que quería ser parte de la banda. Me sentí muy bien, me sentí muy bien con la gente, con los muchachos, con todo. Me sentí muy bien, salí muy contento. La gente terminó, pues, muy eufórica. Realmente me gustó mucho y de ahí tuvimos una reunión y decidimos, pues, que yo iba a quedar en la banda. Y desde ahí hemos venido trabajando muy bien, haciendo muchos conciertos también. Antes de que siga, Roberto, yo hago un paréntesis ahí. La respuesta del público en Tequenaju fue muy buena porque fue el primer concierto de Roberto con la banda. Y en ese concierto nosotros grabamos un video en vivo de una canción que se llama No Volverás. Esa canción está en nuestro canal de YouTube y la puedes ver en donde se ve no solamente la buena respuesta de la gente con la banda, con Roberto, sino la puesta en escena de la banda que ya estaba con la formación que está actualmente. Yo creo que fue el primer concierto en donde ya se consolidó la formación actual. ¿Verdad, sí, Robertinho? Bueno, no, y con esa, a ver, yo realmente veo el video y obviamente es mi primer concierto. O sea, me siento hoy día un poquito flojo, que estuve un poquito flojo, pero pues yo creo que es parte del proceso. Es muy difícil cuando un vocalista sale y con tantos años en la banda y con un álbum como más allá de la realidad que ha sido un tremendo álbum. A mí, por lo menos, me encanta ese álbum. A mí también. Me gustan todos los de Akash, pero realmente ese álbum me llena mucho. Entonces, es muy difícil también para que los fans, fans o para que la gente de primerazo, pues, tome bien un cambio así, ¿no? Además, porque yo siempre he cantado rock, porque siempre lo he hecho, pero mi voz no es tan rockera como se esperaban, pues, que estuviera alguien en Akash. Sin embargo, pues, obviamente ya uno se adapta y obviamente ya la cuestión ahora es muy, muy, muy diferente, porque yo creo que los conciertos han dado también para eso, para que la gente entienda qué se trata y cuando nos ven en vivo, esa gente, pues, que no está, ha estado muy convencida y obviamente tienen todo el derecho de opinar, solamente que la banda no se iba a acabar, ¿sí? La banda no se iba a acabar porque se salió Juan Carlos. Entonces, yo creo que en el proceso de buscar vocalista, pues, siempre es duro que encaje alguien. Y yo cuando estaba con Bermúdez, yo estaba muy cercano a él y me decía que no, que no quería, que estaba medio aburrido. Entonces, es difícil como que cinco músicos encajen bien y tengan una buena convivencia. Eso es muy duro, pero, pues, yo creo que todo este proceso que contó Jairín y Irina ahorita era necesario para consolidar algo. Ahorita ya estamos muy, muy, muy consolidados. Son cinco años ya trabajando. Sí. Por mi lado, feliz porque más que integrantes, somos una familia y lo hemos sentido siempre, lo hemos dicho siempre. Hay momentos difíciles, pero, pues, yo creo que si todos estamos en la misma onda, realmente es muy fácil convivir, muy fácil hacer música. Entonces, yo estoy, yo estoy feliz. Y como les iba diciendo, tuvimos una gira con Tierra Santa en Ecuador. También sirvió para coger experiencia y por muchas cosas, para afianzarnos más como banda y realmente funcionó de maravilla. Luego estuvimos, no sé, como tres o cuatro veces en Bogotá, estuvimos en Villavicencio. Hemos hecho una serie de conciertos importantes y, bueno, yo creo que ahí va todo. Ahí va todo. Hasta este momento que ya estamos preparando nuevo material. Sacamos una canción que se ha movido muy bien que se llama Y Soy Yo. Sí. Que está tremenda, tremenda, no sé cuántas, millón y pedazos, millón y medio de reproducciones, no sé. Millón y medio de reproducciones completamente. Eso es una locura porque es difícil, es difícil conseguir eso orgánico. O sea, como que a la gente le guste tanto. Y entonces, hemos sacado muy buenos temas y seguimos trabajando por un buen material y, obviamente, más unidos que nunca para seguir dando música. Roberto, en este momento, también está haciendo la labor de productor musical de Acacia. O sea, los temas que se están sacando ahorita como sencillos, Roberto está haciendo la parte de producción. Y eso ha sido, pues, un plus grandísimo dentro de la banda porque se está logrando un muy buen nivel, un muy buen sonido. Roberto es un gran productor. Muchas gracias, Aireen. La verdad es que, es que, productor, porque pues uno llega y coge las canciones y las mezcla, pero realmente estamos produciendo todos porque todos tenemos las ideas claras. Cada uno llega con su onda para la canción, para el tema que estemos grabando. Y logramos como, también, eso es un paso más que dimos. O sea, como sacar, no digo un mejor sonido, sino que consolidar lo mejor y hacer unas muy buenas mezclas y que todos estemos contentos con el resultado. Y eso también lo reflejamos y la gente lo nota a la hora de escuchar. Entonces, yo creo que el material que se viene está tremendo en composición, en arreglos, en sonido, en todo. Y no entiende, lo quieren matar. No, bueno, pues quería también hacerles una pregunta como, no sé. Lo que pasa es que, a ustedes los conocen mucho por la canción, una sonrisa al atardecer. Eso a veces les molesta, de pronto que solo sea prácticamente la canción con la que se casó la banda. Ustedes tienen muchas buenas y a mí, de hecho, me gustan otras que no es una sonrisa al atardecer. Y no porque no me guste, me encanta, pero es muy sonada y es la que la mayoría de personas conocen. Me gustaría saber si de pronto les molesta. Yo creo que si alguien habla de la escena de Escalera al Cielo, de las águilas, siempre van a hablar de Hotel California. Y no quiere decir que no tengan canciones chéveres ni que la gente no lo siga porque no hay canciones que superen esa. Es muy difícil. En mi concepto, en mi opinión, es una bendición. Porque es que hacer un clásico de esos, hacer una canción, un palazo de esos a muy pocas bandas. Muy pocas bandas. Entonces, digamos que Akash tiene la fortuna de haber hecho esa canción y no solo esa, pues, obviamente hablando de esa canción, pero está Sol y Luna, está Ángel, canciones que también son supremamente importantes sin decir que, sin negar perdón, que Una Sonrisa ha sido la más, el tremendo, ¿no? O sea, uno siempre está como buscando ese éxito y ese éxito. Y yo creo que nosotros tenemos la facilidad de hacer canciones de esa forma. Vuelvo y pongo el ejemplo de Soy Yo. Y eso es lo rico, que esa canción de Soy Yo ha gustado muchísimo. Y claro, entonces, digamos que no es, a veces una banda o un solista hacen éxitos por suerte, o sea, como porque le pegó al perro. Yo creo que Akash tiene la facilidad de hacer canciones, que eso para nosotros es importante. Y yo creo que hay, como repito, hay bandas o solistas que jamás en su vida llegan a ser un éxito, o al menos un clásico, nunca. Muchas, diría yo que la mayoría. Mira, nosotros tenemos la fortuna, entonces la disfrutamos, no nos puede dar rabia porque pregunta por una sonrisa. O yo diría, pues, es que yo no estuve, entonces no. Sencillamente es una canción de Akash, cantada por Juan Carlos, pero, o sea, es un éxito y eso no lo puede negar nadie. Hay una cosa que es que nosotros, por ejemplo, cuando estamos tocando en vivo, es la canción con la que cerramos el concierto. Y la reacción del público cuando estamos tocando una sonrisa es única. Queda el ánimo completamente arriba al final del concierto y es algo muy bacán. No, gente llorando. Yo he visto gente llorando. Y generamos muchas emociones. Manes grandes llorando. Hay que darle gracias a Dios de que esa canción pudo trascender más allá de la realidad. Pero qué creativo. No, creo que es una versión de Dios de haber compuesto un clásico, o sea, hay canciones, y eso es una nota aparte, por ejemplo, lo que es No Volverás, Ángel, Sol y Luna, Una Sonrisa del Atardecerí, Tu Sombra y Mi Pared, están dentro de las mil canciones más importantes de rock colombiano de todos los tiempos. Entonces, creo que Akash tiene la capacidad de producir música que es para la posteridad, cosa que va a pasar también con Y Soy Yo, que es una canción que nos está dejando muchas satisfacciones, muchas gratificaciones. Claro, qué rico. Otra de las cosas es, ¿cómo les ha ido en esa cuarentena para la banda en sí y para cada caso personal? ¿De qué manera ha afectado? Bueno, obviamente sí, afecta, claro. Afecta sobre todo por el ritmo que llevábamos, ¿no? De ensayo, de concierto, prepararnos para el concierto, prepararnos para un viaje. Digamos que en la parte de composición no nos hemos quedado quietos, nosotros estamos trabajando fuertemente ahorita en el álbum, queremos como armar el álbum con todo lo que ya hemos lanzado y con otros temas nuevos, entonces estamos como en esa onda, entonces nosotros no hemos parado. Pero con relación a conciertos, tenemos varios conciertos programados, otros por confirmar, pero claro que es un hueco y es muy diferente, pues nos ha afectado de esa forma, ¿no? Pero seguimos componiendo, como le digo, y haciendo música. En lo personal, vamos a lo mismo, ¿no? Bueno, salir a concierto a uno siempre le hace falta, digamos que ese es como el combustible del músico en general. Salir a concierto, nosotros, aunque no tocábamos pues demasiado, pero sí teníamos, como le digo, fechas programadas y eso nos paró todo. Yo produciendo mucho, no solo para Cash, sino para mi proyecto y para otras bandas, entonces una banda de Bogotá, otra empiezo con otra de Cali, se ha movido mucho la producción por mi lado y realmente está en mi vida. O sea, yo si no estoy con Cash en concierto, estoy aquí en mi casa trabajando porque aquí tengo mi estudio, entonces estoy trabajando, entonces digamos que sí me ha afectado, pero no tanto como a muchos colegas, ¿no? He visto que la están pasando realmente mal y eso es muy triste porque de pronto no tienen otra forma de, no sé, de subsistir, de llevar la comida a la casa. Muchos colegas que se han puesto hasta vender, no sé, postres y eso es terrible. Por mi lado, claro que sí afecta, pero no tanto como a otros colegas. A ver, ¿qué te cuento yo? Ajá, Jairo. El sentimiento que dice Roberto es cierto, o sea, hace falta estar tocando en vivo. Yo creo que antes de la entrevista hablaba contigo de que uno ver los conciertos online, eso es como ver un video en YouTube, pues obviamente es la única alternativa que se está teniendo para hacer ahorita eventos, pero pues a uno no le saca el mismo gusto, no hay nada como estar en, dentro del público viendo una, estar en un evento de esos, como cuando uno está en una tarima y siente la respuesta del público a lo que uno hace, ¿cierto? Es muy diferente, o sea, sí, como músico eso nos ha afectado mucho. Desde el punto de vista personal, pues yo trabajo como médico, digamos que el impacto que tiene en mí es, pues básicamente en mi trabajo como médico, donde uno se va dando cuenta de todo lo que, de lo que está pasando con la epidemia y a lo que esto está trascendiendo. O sea, pues económicamente no me ha afectado, gracias a Dios, porque pues mi trabajo no depende exclusivamente de la música, ¿sí? Entonces, pues por ese lado yo pienso que eso es lo que nos afecta a nosotros los músicos, el no poder asistir a eventos en vivo y no poder ser parte del evento en vivo. Para mí sí fue muy tenaz, en un comienzo, yo me iba a enloquecer sinceramente, yo pienso que me afectó tremendo porque yo tengo una empresa de espectáculos y en el momento en el que a mí me, o a todos los que trabajamos en el mundo de los espectáculos, los circos, bares, salas de conciertos, teatros, nos afectó a los hoteles. Entonces, me frenó, me frenó, yo diría que el 80% de las cosas que yo hacía, yo me quedé encerrado en mi casa, muy tenaz, hablando con mis colegas, no se sabía cuáles más preocupados y la afectación fue tremenda. A tal nivel de que muchos colegas, por ejemplo, terminaron vendiendo sus empresas, cambiando sus razones sociales de la empresa y voltearlas por otras, me afectó de una manera tremenda porque yo trabajo con músicos, con artistas, siempre trabajo con centros de convenciones, con conciertos, y ese 80% de mi vida, yo como un muro ahí, pues, como, espere que no va más. Entonces, sí, la afectación fue tremenda. Ya luego empecé a hacer otras cosas adicionales y empecé a adquirir un poco más de tranquilidad, pero he seguido viendo a mis colegas en una situación tremenda y eso nos tiene que afectar porque son amigos de uno, siempre han compartido escenario. Es muy, muy triste ver la situación por la que estamos pasando en el mundo del espectáculo. Pues, uno dice, si se afectó el circo del sol, por Dios, enividades tan grandes, pues, imagínate a... Claro, ahorita está terrible, de verdad, todo lo de los espectáculos, los conciertos. Incluso, estoy a preguntar, ¿qué tal el apoyo a los artistas? Ahorita, malísimo, por la cuarentena y todo, pues, se ve que no han apoyado. Pero, antes, ¿cómo era el apoyo? ¿Sí sentían que de pronto el gobierno o entes como las alcaldías o algo apoyan? ¿Gubernamentales? A bandas, sí, a bandas diferentes o a las bandas de rock en sí. No pasa nada, mujer, no pasa nada absolutamente durante... O sea, yo muchos, muchos años, y los muchachos, pues, imagínate cuántos años llevan en esto, yo creo que no. O sea, no hay respaldo, no hay ayudas, no pasa nada porque... Porque un país como Colombia, no, yo creería que toda Latinoamérica estamos llenos de mucha... Obviamente la corrupción está en todo el mundo, pero acá la vemos a un nivel muy, muy alto. Y, pues, eso es difícil que uno, como músico o cualquier arte que se haga, diga, pues, he recibido apoyo gubernamental de nada, absolutamente. Por el lado de nosotros, estoy seguro que Akash nunca, siempre ha sido con plata del mismo Akash. Obviamente tenemos un fondo, cada que tenemos un concierto, pues, contamos otra persona más y se deja esa plata para el fondo. Cuando estoy con Roberto Monardi en mis conciertos, lo mismo. Porque uno sabe, uno tiene que subsidiar absolutamente todo. Y por eso es que vemos tanto, tanta banda que se acaba, tanto músico que termina siendo otra cosa que no vino a hacer a este mundo. Lo que pasa es que si solo con... O sea, que contemos con lo que nos pueden ayudar, estamos graves. Nosotros tenemos que valernos por nosotros mismos y seguir remando. Y eso es pasión. Y lo que hacemos nosotros es de corazón y eso. No podemos esperar nada de más. Quedarnos esperando, ¿qué? Si no hay ni para las empresas como Dieguini, ni tenemos un amigo que también está como en esta época, Mal, que es Juaco, de luces. Y ni así aparecen. O sea, o si aparecen dicen que hay una plata, pero todas las llevan los que están allá. Entonces, es mejor no contar con nada, pero absolutamente nada. Y cuando antes nos presentamos en lo privado, a veces es muy complicado que los... Por ejemplo, he tenido con muchas bandas. Dicen, no, es que nos contratan y a veces no hacen los contratos como son. O no pagan lo que dijeron. ¿O han tenido alguna vez alguna experiencia de esa magnitud? Jairo puede contar muchas historias de esa. Pues en todos esos años de carrera. 28 años de pasar trabajos. O sea, actualmente la banda, gracias a Dios, tiene una experiencia y un bagaje. Y nosotros trabajamos ya sobre un contrato firmado con unas especificaciones, tanto técnicas como de logística, de los eventos que exigimos que se cumplan, ¿cierto? Porque sí nos han pasado muchas cosas. O sea, hay veces que uno cree que las personas tienen la misma seriedad que tiene uno o que respetan la palabra de la forma que uno la respeta. Y uno a veces... Antes uno se iba confiando en las personas que lo contrataban a uno y más de una vez nos incumplieron. Experiencias hay muchas. De pronto en este momento, que recuerde una vez que nos llevaron a Florencia, a Caquetá, la única vez que fuimos por allá, ¿cierto? Fue gracioso porque el día que viajábamos allá nos encontramos con Elkin Ramírez, que era el vocalista de Kraken, ¿cierto? Y nos encontramos en el aeropuerto con él. Y él nos dijo, yo nunca he ido por allá. Nunca he ido. Y fue gracioso, pues, porque coincidió. Cuando llegamos a Florencia, nos recibieron muy bien. De hecho, la gente estaba muy contenta, el público, ¿cierto? Cuando llegamos al sitio del evento, las especificaciones técnicas eran pésimas. O sea, nada de lo que nosotros habíamos pedido, pues, estaba allá. La forma en la que nos tocó presentarnos fue muy precaria. Y después del evento, el empresario se llamaba Melkin, con M. No Melkin, sino Melkin. Imagínate que no había comprado los tiquetes de regreso de nosotros de Florencia. Eso fue una cosa tenaz. Nosotros estábamos contando con los tiquetes de vuelta. Y nos incumplió. Cuando estábamos saliendo del hotel, resulta que tampoco había pagado el hotel. Ahí estaba otra banda de Bogotá que llamaba Neurosi. Eso, pues, fue una cosa maluca. Las otras bandas que estaban allá no les habían pagado. Eso fue una cosa horrible. Pues, de que me acuerdo de así grande eso. En donde, pues, en ese evento yo estaba haciendo las vueltas. Yo confié en esa persona y me tocó, pues, desembolsillar de mi plata todos los tiquetes de vuelta de nosotros en avión. Fue una pérdida grande. Por confiar en las personas. Claro. Entonces, a partir de ese momento decidimos que todo tenía que ser con contratos y con las especificaciones. Nosotros no somos una banda exigente, pues, de que es que nos tienen que tener yo no sé cuántas cosas. Entonces, no, nosotros tenemos un rider técnico básico que es con lo mínimo que trabajamos. Y las especificaciones mínimas de hotel, de comida, de transporte, de lo que necesitamos nosotros para el evento, ¿cierto? Pero sí lo exigimos. O sea, ya nosotros no nos ponemos a confiar que no, que sí, que vamos a ver, que no. Tiene que ser con el contrato, si no, no se toca. Claro. Mucho mejor. En cuanto a las letras, a mí me gustan mucho las letras de Akash. Muchas son de amor, otras hablan, pues, de otros temas. ¿Qué busca Akash con sus letras? En las líricas. ¿Qué mensaje quieren siempre estar como pensando en transmitir a la sociedad? ¿Qué te cuento yo? O sea, el que te pone las canciones de Akash casi en su totalidad soy yo. ¿En su totalidad? En su totalidad. No, sí, perfecto. Sí. Sí, sí. En su totalidad. Las canciones de Akash las he compuesto yo. Hay, por ejemplo, hay canciones en las que, por ejemplo, Ángel, es una canción que la música la hizo Carlos Hoyos, el que era guitarrista en su momento. Yo le hice la letra y la melodía vocal. Más allá de la realidad, yo hice la música, la letra la hizo Juan Carlos Marín. Esta triste de libertad también, yo hice la letra, la música la hizo Juan Carlos Marín. Ecofobia es un instrumental que hizo Míger Garibello, un excelente instrumental. Esperanza pedía amor era un tema que era de Juan Carlos Marín. Pecados es un tema que la música la hizo Carlos Hoyos y la letra la hice yo. O sea, yo he tenido participación en todos los temas de Akash excepto Esperanza pedía amor y Ecofobia. Y del resto, pues, yo he compuesto letra y música de todos los otros temas. ¿Qué te digo yo? Desde muy pequeño yo he querido como ser creativo. Yo leo mucho, me gusta mucho la lectura, leo muchos libros. Y eso creo que le abre a uno la mente y la creatividad. Leer mucho, escuchar mucha música y estudiar genera de que uno cree ideas. Que yo piense en un momento dado que quiero aportar algo con una letra, no. O sea, quiero que mis letras tengan contenido. Que no sean los mismos clichés que uno escucha en la radio, de todas las bandas diciendo las mismas cosas. Me gusta hacer letras que tengan contenido, que tengan sentido. Algunas pueden ser muy poéticas, otras son fantasiosas, otras son críticas sociales, protestas, sí. Creo que cada canción en sí misma va generando su propio contenido. Cuando se está componiendo una canción, cada canción es un mundo diferente. Yo empiezo a hacer la estructura armónica de la canción, le voy dando forma a la maqueta. Cuando tengo la canción, entonces yo miro como que qué género de canción es y qué letra quisiera como que quedaría que empate con esa música. Y la canción sola se va armando. No me gusta forzar la música. Yo creo que una de las cosas que hace que la gente se identifique con las canciones es que la sienta no son canciones forzadas o que se están creando como por cumplir o por un contrato discográfico o por estar a la moda. O sea, no. Si tú analizas las canciones de Akash, tienen muchos géneros. O sea, hay canciones que son heavy, hay baladas rockeras, hay baladas que son pop, hay canciones que son netamente románticas, hay canciones que tienen ritmos trash, sí. Hay canciones que pueden ser hard rock. O sea, incluso hay canciones que pueden tener su ritmo blues, como puede ser artilubrio, que es un tema que a mí me encanta. Uno experimenta y a medida que uno va empezando a tocar, las canciones van tomando su propia forma. Entonces, creo que es eso, ser honesto con lo que uno hace y transmitirlo con el corazón. Así es que la gente se siente identificada con las canciones cuando sienten que la música es honesta y que se pueden identificar. Y buscaré la verdad, perdida en esta prisión, mi única esclavitud, la libertad. Vuelve al viento contra mi rostro, mientras cabalgo en la noche espesa, miles de ideas en mi cabeza, gritando por salir. Ustedes son una banda heavy, rockera. ¿Cada uno de los miembros le gusta solo el heavy o escucha más géneros dentro tanto del rock como que no sea del rock? Yo por lo menos, realmente, cada que escucho música casi no me importa el género, realmente. Es como una sensación de gusto nomás. Sí, de gusto, de gusto. Yo siempre digo lo mismo, yo no tengo barreras musicales. Además, porque creo yo que la música es tan extensa y tan rica que uno enfocarse en una sola cosa y más como productor. Claro. Y por una persona que me gusta la música y es 100% música, me parece que es como hasta, no sé, como hasta egoísta, ¿cierto? La música es muy extensa, es muy amplia, muchos ritmos lindos, autóctonos, muchas cosas que uno encuentra en la industria que decir es que yo me gusta solo el rock o el metal. Es más, yo por lo general, yo sí, me gusta mucho el rock. Hay bandas de heavy metal que me gustan, que le digo yo, por ejemplo, Rata Blanca, me encanta, Def Leppard, me encanta, Bon Jovi, me encanta todo esto. Guns N' Roses también, pero pues obviamente yo escucho de todo. Lo único que no me gusta, pues, cosa mía es el vallenato. O sea, no, no, y obviamente sí el reggaetón feo, no me gusta, ¿cierto? No me gusta, no me gusta el reggaetón feo, no me gusta. Pero de resto, si hay un contenido y si hay una buena estructura de la canción o de un proyecto en general, de un concepto, a mí me gusta, ¿cierto? Yo me levanté, obviamente, pues, con mi madre escuchando Ricardo Montaner, la música de los 60 me encanta. Me gustaba mucho Nino Bravo, Camilo Sesto, José José, porque crecí con esto, ¿no? Música vieja también, la música de Julio Jaramillo que me gusta, hay algunos tangos también me gustan. O sea, que yo no tengo problema y lo más actual me gustan varias cosas, no me gusta todo, no, pero varias cosas. Inclusive yo, con mi proyecto, he querido experimentar varios géneros, sí, haciendo música o canciones con un buen contenido en letra y obviamente exponiendo mi voz. Pero realmente yo con los géneros no tengo problema, yo no tengo problema, pero sí, el rock es lo principal para mí. Si soy sincero, sí. El rock realmente me mueve, yo cada que veo algo acá en mi estudio, en mi computador, yo siempre pongo un concierto de, no sé, de los que ya le nombré, pues, por ejemplo. De Blepar me encanta ver los conciertos, Kiss me gusta, en fin. Pero géneros yo no tengo problema. Ok. ¿Y Jairo? Yo te digo yo, yo soy un rockero, sobre todo de la música de los 80. Me encanta el rock de los 80, es con lo que más me identifico. Aunque escucho mucha música de la nueva que se está sacando, actualmente estoy muy enfocado con el rock sinfónico, la tendencia europea de la música. Me gusta muchísimo lo que está haciendo Europa. Estados Unidos en este momento no está generando, digamos, algo como que me impacte, pero Europa sí está generando una cantidad de bandas espectaculares de rock gótico, de rock sinfónico. Me gusta mucho. También escucho otros géneros musicales. Me encanta Shakira, me encanta La oreja de Van Gogh, me encanta Maná. O sea, uno oye mucha música. Una cosa, como lo que decía Roberto, es cierto. Pues, una de las cosas que nos gusta estudiar a nosotros dentro de la producción musical es escuchar diferentes géneros, que puede que no sea la música que más le llene a uno, pero dentro del proceso de producción musical enriquece. Sí, entonces, uno escucha a veces temas que de pronto no son los géneros que le gusten a uno, pero por la riqueza en la producción musical, en lo que es la estructura que le dan el sonido, pues uno estudia esos temas ya como estudioso, no tanto como melómano. Como melómano, yo sí soy del rock de los 80. Eso sí, ese soy yo. ¿Diagini? Sí, Diego. ¿Diagini? ¿Diagini? Eso. Eso. Bueno, yo vengo de una familia, o de un padre más bien, que escuchaba de todo. Yo me crié escuchando boleros, música clásica. Ante todo, mi padre era de muy buen gusto. Los melódicos, toda esa música venezolana que es impresionante. Pero a los 10 años, yo escuché una guitarra eléctrica y una batería con alguna emisora, ¿sí? Cuando tenía 10 años, eso hace mucho rato. Y me empecé a ir por esos sonidos modernos. Entonces, me volví muy rockero a finales de los 70s. Y especialmente con el rock progresivo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Emerson, La Icapa, Almer 10, Pink Floyd, bueno, toda esa psicodelia y esos sonidos locos de la época. Y de ahí para acá no tengo problema. Yo diría que, como dice Roberto, las cosas bien hechas, escuchar cosas bien hechas en mi trabajo, aprendí a admirar músicos de géneros que no tenían nada que ver con lo que a mí me gustaba. Por ejemplo, a mí me producía dolor de cabeza el vallenato. Pero aprendí a ver esos músicos, esos bajistas, esos acordeoneros y ¡guau! Esos músicos son impresionantes. Y bueno, no es que yo escuche ni vallenato, ni reggaetón, ni rancheras, pero los respeto mucho. Y aquí en mi casa se suele escuchar en un 80% rock, pues, porque eso es... Yo vivo con una hermana y nosotros somos rockeros. Mi hija también es rockera. Entonces, es muy difícil escuchar algo que no sea rock. Pero, mira mi camiseta, creo, sí. Me encanta el reggae. Todo el mundo de Bob Marley, Alfa Blondi, todo ese cuento me encanta. La música española me fascina, la música brasiltera me parece espectacular. Es que en toda la música en el mundo hay cosas impresionantes. La salsa tiene unas cosas que uno se queda con la boca abierta. Unos músicos y unos arreglos que uno no se los puede perder. Yo pienso que el que escucha solo un género, un estilo de música, se está perdiendo el 99% de la música universal que le puede enseñar muchas cosas. Sí, es muy cierto. Y déjenme decirle, hay muchos músicos, amigos míos, que no escuchan sino el tipo de música que tocan. Me parece que a Rafael. No, está bien, pues cada quien tiene su... El problema es que no va a hablar con ellos de música. No tienen que hablar. Ya le van a hablar de las mismas bandas y de lo mismo. Pero cada quien obviamente tiene su forma de vida y sus gustos. Sí. Bueno, muchachos, ya vamos finalizando. Entonces, quiero que inviten a todos los que nos están viendo y escuchando a seguirlos. ¿Cuáles son sus redes? ¿Qué próximos trabajos? ¿Qué prepara Akash más adelante? Pues, invitarlos a todos a que nos sigan en nuestro canal oficial de YouTube, en nuestras redes sociales. Tenemos a Akash Colombia oficial en Facebook y en Instagram. Sí, y en todas las plataformas digitales nos pueden encontrar como Akash. Estamos próximos a lanzar un tema nuevo que se llama Contigo y Sin Ti. Que estamos trabajándole fuerte. Y no, que sean parte de esta familia, que todos son bienvenidos acá. Que se unan, que se unan a toda la gente que apenas está conociendo a Akash, a todos los fans. Bueno, que se den el chance de escuchar lo que estamos haciendo, que es de verdad que, con todo el corazón, música muy auténtica y, sobre todo, música hecha por familia, que todos, todos supremamente invitados para que nos sigan. Y viene como que se denocó allá porque me reboteó la cámara así. Muchísimas gracias, muchachos, por haber estado en esta entrevista con El Retorno Rock. De verdad que para nosotros es muy especial, muy especial, de verdad, haberlos tenido con nosotros. Y, pues, no más, invitadísimos de verdad, pues, a seguirnos apoyando. Y esto precisamente es para esto, para apoyar a todas las bandas, para que sigamos fortaleciendo este género y fortaleciendo toda esta escena que es lo que nos hace falta. Entonces, muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Además, pues, también vamos a hacerlo el programa Radial, todo dedicado a Akash. Entonces, para los que no solo quieren quedarse con esta entrevista, sino también conocer mucho más de la música de ustedes, entonces va a poder escucharlos también en la emisora. Ok. Que así sea, muchas gracias. Muchas gracias de verdad, Kelly. Y El Retorno Rock, un rato muy agradable y ojalá que se repita. Claro que sí, sí. Más adelante ojalá que podamos viajar a Armenia. Directamente. Acá lo esperamos. Acá lo esperamos. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias.